Lo más relevante en tecnología está aquí, Telmo News. Préximo cámaras y micrófonos y ahora le pregunto a usted, querido público. ¿Se imaginan un transporte público sin rieles? Pues les digo que en China sí existe y se llama Intelligent Train Range. Funciona con electricidad y un sistema de conducción automatizado que identifica las rutas virtuales a través de sensores e inteligencia artificial. No contamina, no hay cables. ¿Ustedes creen que llega a México o no? Así como lo oye. Realidad virtual a tus pies. Disney trae la nueva creación en realidad virtual, Holotile. Consiste en cientos de sensores que le harán sentir que se mueve en todas direcciones. Ahora estos de Disney ya no hacen buenas películas. Ahora hacen tapetes virtuales. No es muy nuevo, pero es muy interesante. Ailic, el nuevo robot interactivo. Nos informa que es capaz de experimentar varias emociones. Este pequeño robot se puede convertir hasta en tu mejor amigo. Ya tienen una muy buena opción. Sí, van a ser dos de Nana, tres de Buche y cuatro de Nenepil, Doña Pelos. ¿Ew? Ah, nos avisa, avísame. Xiaomi incursiona en el mundo de los automóviles inteligentes. Deja de lado los teléfonos y vámonos por los coches. Sí, ¿cómo se verían en un Xiaomi SU7 o en un Xiaomi SU7 Max? Ya me dieron así, mi amor. Paso por ti en el Xiaomi, mi amor. ¡Ay, güey, cómo se frena esto!